Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de bulerías por La menor y por Mi menor. Las falsetas que voy a hacer son todas de creación propia y hay dos que están al final de mi solo de bulerías titulado Manantial. Una de ellas está por La mayor. Bueno, empezamos poniendo la cejilla al 3 y el metrónomo a 215 y empezamos con la primera falseta. La mayor. Bien, esta falseta tenemos que empezar la primera nota en el tiempo 10. Ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí. En el tiempo 10 empezamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 5, 7, 9, 11. 5, 6, 8, 9, 11. 5, 7, 11. 6, 8, 12. 7, 12. 1, 12. 7, 12. 9, 12. 6, 8, 12. 7, 12. 7, 12. Bueno, esta ha sido la primera falseta y vamos a por la segunda. Vamos a ver cómo es esta. Hacemos con el re, con el dedo aquí arriba. Vale, vamos a por la tercera falseta. Hacemos con el re. A ver cómo es esta falseta. Empezamos con el la séptima. La sexta y las tres que hay. Cuarta, tercera, segunda. Una tercera. Bueno, vamos a por la última falseta, que esta es la mayor. Vamos a por la última falseta. Vamos a por la última falseta. Y esta falseta tiene un poquito de alzapúa y empieza aquí. Vamos a por la última falseta. 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 bueno, hasta aquí por la menor y por la mayor la última y ahora vamos con el mi menor empezamos con la primera falseta y ahora vamos con la primera falseta bueno, vamos a ver esta falseta despacito vamos a poner media cejilla y vamos a hacer con las tres cuerdas de arriba ponemos esta aquí y seguimos poniendo mi menor y luego vamos con las tres cuerdas de arriba y esta es al 7 5 y 7 y sigue siendo un mi menor este es el mi menor con la novena aquí mi 9 bueno, vamos a una falseta más facilita pues esta empezamos con la esta misma falseta se puede hacer por aquí arriba y suena así ha visto que bonita pues esta es con la menor vamos dando bajo sexta, quinta sabes que esto es como sol pero aquí, ¿no? sol, séptima mayor bueno, y ahora vamos a por la última facilita y un poco tradicional esta es muy fácil porque son los bajos lo que te tienes que aprender son los bajos y rellenarlo con el índice bueno, y esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima gracias